El programa semanal para motivar y dar valor a toda la labor que desempeñan los maestros de música. En este capítulo nos dejamos inspirar por... Jack Stahl Cross cuando nos dice Sentir el movimiento es clave para que sonidos e imágenes se conviertan en arte. Así nos presentamos y Eugenia Luz nos lo explica. ¿Os animáis? ¡Empezamos! ¿Qué tienen en común Walt Disney y Emile Jack Stahl Cross? Con esta pregunta os damos la bienvenida a este nuevo podcast que por supuesto deseamos que os guste. Este año se celebra el centenario de la compañía que Walt Disney fundó en octubre de 1923 y hemos decidido dedicarle este espacio. Un espacio inspirado por las ideas de Jack Stahl Cross. Un espacio dedicado a estos dos artistas que tienen puntos de encuentro, puntos en común tanto artísticos como educativos. Disney y Jack Stahl Cross se sirvieron de una expresión musical en movimiento en la que el ritmo es el principal punto de encuentro entre sonido y acción además de otros elementos expresivos. Es decir, aquello que suena es aquello que se mueve sincronizadamente o dicho de otra forma, la acción con todo lo que comporta espacio, velocidad, duración, proyección suena musicalmente de forma muy fiel y muy plástica. Disney, en una entrevista mantenida en 1929 con Fleur Abel Muir, remarca Trabajamos muy duro para compasar los movimientos de los dibujos con la música. Tenemos que trabajar matemáticamente. Dal Cross, por su parte, nos invita a vivenciar esta forma de expresión en su pedagogía y, en cambio, Disney a observarla y escucharla tanto en sus primeros cortos y películas como en sus Silly Symphonies, sus historias explicadas con música sin palabras. Pero existen más puntos de encuentro entre ambos. Los dos fueron grandes observadores, además de promotores de la observación en sus proyectos. Existen muchas anécdotas explicadas por Disney que nos sorprenden, como el papel relevante que juegan las colas de los tres cerditos, los protagonistas de su segundo corto premiado. Una cola pequeña que se enrosca exageradamente y se mueve a ritmo de la música. Y es que los dibujantes se documentaron y observaron que estos animales, cuando están sanos y llenos de energía, enroscan levemente sus colas. Aspecto que debía quedar reflejado en los tres protagonistas que desafían la astucia de un lobo. Jacques Dal Cross nos interpela con los pensamientos escritos en su libro Notas variadas. Escribía a modo de diario de campo todo aquello que observaba y pensaba al sentarse en un banco de la ciudad de Ginebra y que más tarde le servía de inspiración para sus clases. Esta capacidad de observación es la base de su forma de actuar y de su empatía con el público y con los estudiantes. Un punto más, el trato musical, un trato exento de prejuicios estéticos, donde la música es música, como nos dice Ravel, sea del estilo que sea, sin miedo a innovar y a avanzar. Solo ha de estar compuesta o improvisada al servicio de una idea artística o pedagógica que se proyecta con la intención de conmover al oyente, al estudiante y al espectador. No puedo pensar en una historia sin la música que la acompañará, nos dice Disney en 1959. A veces el tema musical viene primero, sugiriendo una forma de tratamiento de la imagen. Tengamos presente que la producción sonora de Disney en sus inicios bebe del post-impresionismo, abarca también el uso de la música clásica con fantasía o con la adaptación de La Bella Durmiente de Tchaikovsky, la escritura propia de un musical, el jazz, el pop, como el de Elton John, el rock, sonidos con estilos muy propios como el sonido Nueva Orleans de Randy Newman en Tiana y el sapo, o los efectos propios de la electrónica que escuchamos con Giacchino en su Inside Out. Hoy vamos a presentar actividades para las posibles partes de una sesión donde las obras de los compositores que han trabajado para esta compañía y para Pixar, como compañía que hoy por hoy es Disney y Pixar, Churchill, Harline, Wallace, los hermanos Sherman, Lee, Mencken, los Newman, evocarán, inspirarán y conducirán el aprendizaje en nuestras aulas. Ofreceremos una revisión de literatura musical a utilizar si así se desea, pero no sin antes dejarnos inspirar por una idea que Jacques D'Alcroix nos recuerda en 1919 y es que en las artes escénicas y audiovisuales sentir el movimiento es clave para que los sonidos o las imágenes que perciben nuestros oídos y nuestros ojos se transformen en una actividad artística y estética. Hoy vamos a dar valor al ritmo, a la organización, a la continuidad, a la sincronía para disfrutar de la emoción que nos brinda el cine de animación y la música. En primer lugar, una clase de educación musical en movimiento requiere de un pequeño entrenamiento corporal y espacial y es que el cuerpo va a ser nuestro principal instrumento. La música con subdivisión ternaria, en este caso el compás 6-8, es idónea para sentir musicalmente el movimiento de nuestro cuerpo y su peso porque al impulsarlo disponemos de más tiempo. Así pues, podemos levantar nuestras piernas con hilos imaginarios y dejarlas reposar, balancearnos desde la suavidad hasta el impulso fuerte, hacer pequeños pliés, como si nos sentáramos a tocar el chelo en una silla imaginaria para luego levantarnos, sentir nuestra verticalidad encogiéndonos y estirándonos, mostrar uno a uno los dedos de nuestras manos, desplazarnos por el espacio con diferentes partes del cuerpo que nos guían o movernos a cámara lenta y rápida. En 2002, Disney introduce sonoridades poperas y rockeras en sus películas, como este I'm Still Here del Planeta del Tesoro, toda una revolución en su momento. Seguidamente y con humor, para sentirnos confortables en un espacio y trabajar la presencia, vamos a desplazarnos queriendo ser vistos. charlando, saludando, hablando por el móvil y a una palmada del docente intentaremos pasar de incógnito y el suelo, las paredes, el mobiliario y los propios compañeros nos ayudarán a desplazarnos sin ser vistos. Y como no, suena Glory Days de Giacchino. Es el momento de activar nuestra adrenalina, como en las misiones familiares de los increíbles. El ritmo está en nuestro cuerpo y aquí se nos abre un campo inmenso de posibilidades educativas con las composiciones de Disney. El tema Bella y Bestia está íntegramente compuesto por el ritmo cuatro corcheas blanca. Puede que no reparemos en ello, pero un único ritmo nos explica toda una historia de amor. Caminemos la precisión de esta célula rítmica y posteriormente, repartidos por el aula, ocupemos en lugar en lugar de un compañero. Cuatro pasos para avanzar y uno para llegar. Angela Lansbury nos conduce con una flexibilidad rítmica propia del musical, una apuesta arriesgada por parte de Disney, dando el tema principal, la balada de amor, a una persona mayor. Valoremos la sensibilidad de nuestros abuelos y abuelas al cantar. Los invitamos un día a clase. Nos gustan sus canciones y sus voces. de amor, y sus y sus y sus y sus y sus Peggy Lee y Oliver Wallace fueron los encargados de componer He's a Tramp para la película La Dama y el Vagabundo. Un maravilloso tema con swing, glamuroso, ideal para trabajar el tiempo y especialmente el contratiempo, con carácter y expresión, chasqueando los dedos, con pequeños saltos, imitaciones a espejo, gestos o golpes de cadera. Peggy Lee, además de ser la compositora en 1955 de este tema, es la intérprete. Y la podemos ver transformada en perrita, en la película acompañada por el grupo vocal The Mellow Men, poniendo voces muy artísticas, armoniosas y humorísticas a los perros coristas. Si pudiéramos escoger, ¿en qué perro nos convertiríamos? ¿Proponemos un calentamiento vocal imitando los sonidos musicalizados de un perro? ¿Quién tiene perro? La música instrumental de juegos y cortos es ideal para trabajar con objetos, palitos, maderas... Por parejas, juguemos a construir rítmicamente, rascando, golpeando, cerrando, sacudiendo, colocando las piezas con la precisión y fluidez rítmica de un cartoon. Y al acabar, cuando así lo indiquemos, aparecerá una construcción en el suelo. ¿Paseamos entre los montajes llevando la pulsación y sorprendidos de ver todas las construcciones? En 2021, Engie, profesora de la Universidad de Nietzsche, concluye en su investigación que la observación y escucha del corto Skeleton Dance de Disney es beneficioso para la educación musical, en cuanto a las dimensiones de escucha, análisis y organización rítmica, corto que refleja la atracción por lo macabro que sentía Disney. Os proponemos observar y escuchar en el aula la escena de Silbando al trabajar, de Blancanieves y los 7 nanitos. Los animales, que son los que realmente limpian, barren, lavan los platos, hacen los cristales, lavan, frotan y tienden la ropa, se mueven al ritmo exacto de la partitura de Churchill, eso sí, dirigidos y corregidos por Blancanieves, mientras canta, baila y pasa un poco la escoba. Hay de cuantos apuros sacan los animales a Blancanieves, los animales nos llegan a la pantalla de forma entrañable, con toda su inteligencia y amor, lo que promueve que los queramos y les perdamos el miedo que algunas veces pudiéramos tenerles. Pero podemos trabajar corporal y sincrónicamente muchos elementos melódicos. Recordemos las melodías de la película Peter Pan. Las presentamos, las cantamos y buscamos por grupos una acción performativa para cada una de ellas. Este magnífico arreglo de Joel McNeely nos las refresca en la memoria. Las encontramos, el vuelo de los niños de la familia Darling, el cocodrilo, aquí tenemos a los piratas, los Sioux del país de nunca jamás, los niños perdidos y, como no, a Peter Pan. Y con una modestia digna de admiración, McNeely deja para el final su propio tema, el tema principal de la secuela, el retorno al país de nunca jamás. El reto, moverse en grupos reconociendo cada uno de los temas mediante escucha atenta, complicidad, coordinación, en silencio y sincronía con la música, a modo de dictado. Las posibilidades de poner en práctica actividades auditivas y rítmicas son infinitas. Con los más pequeños, formar trenes que arrancan y se detienen haciendo sonar silbatos que imitamos mientras el tren de Dumbo nos da energía. O usar versiones de cajita de música para los bebés y hacer caballitos y arrastres con un poco de azúcar de los Sherman. O simplemente observar cómo graban Lea Salonga y Brad Kane a Whole New World, con las indicaciones que reciben de los compositores y el director musical de la película. Y así un largo etcétera. Howard Ashman, letrista y guionista de La Sirenita y La Bella y la Bestia, en el reportaje documental Despertando a la Bella Durmiente, nos explica lo importante que es en un musical el tema donde la o el protagonista expone sus intenciones y sus sueños. En aquel momento, el tema musical que canta hace que quedemos prendados de él o ella y ya no lo abandonaremos hasta el final de la película o el musical. Años más tarde, Alan Menken, junto a Glenn Slater, escribe Enredados. Y en la repetición del tema principal, Rapunzel nos explica sus intenciones, que no solo son ver las luces flotantes. Quiere descubrir el mundo y, finalmente, atreverse a decir NO. Y, francamente, esta es mi canción. No queremos dejar de agradecer a dobladores y cantantes el magnífico trabajo que hacen. Gracias, Carmen López. La hierba puedo oler, como siempre soñé. Puedo sentir la prisa, tras ella correré. Al fin me siento libre, por primera vez. Puedo ir paseando, corriendo, bailando, saltando, botando, brincando, volando, gritando, mi pecho estallando, en fortes infiernos. Mi vida empieza así. Es el momento de pensar, como grupo clase, qué queremos hacer, qué queremos aprender, qué nos gustaría conseguir, y componer entre todos un pequeño tema de musical, en el que proyectaremos todas estas ideas performativamente, con pasión. recordemos que con música todo es más fácil. Tarzan aprende a leer, aprende geografía y astronomía, aprende a bailar y a montar en bicicleta. Todo en una sola canción. Strangers Like Me, compuesta e interpretada por Phil Collins. I want to know, can you show me? I want to know about these strangers like me. Tell me more, be show me. Something's been there about these strangers like me. I want to know. Marzo será un mes positivo, energético y con mucho humor. Elemento educativo clave para Jacques D'Alcros, como hace Disney y el mundo. La película en la que se ríe de sus propios guiones. Encantada. Acabemos las clases por todo lo grande, porque nos gustan los finales felices cinematográficos, donde no nos enseñan lo que pasa luego después de ser felices. Y es que ya tenemos suficientes problemas en la vida real. Visualicemos finales de clase a modo de película, que hagan que nuestros estudiantes estén deseando asistir a nuestra aula la semana próxima, porque mañana es lunes. Un podcast de Bellaterra Música, escrito y presentado por Eugenia Rus. Un programa semanal de música y pedagogía que emitimos cada domingo a través de las plataformas digitales para inspirar y dar valor a los maestros de música. Mañana es lunes y, sí, vamos a seguir dando la mejor versión de nosotros mismos. Gracias por escucharnos y ¡Feliz Semana! 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 ¡Feliz Semana!